Y mis chiquitos, ya llegamos, ya estamos aquí, que emoción, que nervias, estoy así que nervias, pero ya llegamos, vamos a descansar un poquito, llegamos un día antes de grabar la escena, hoy es dopingo, son las 9 de la noche, así que ya nada más, ya para más bien aquí están mis cosas, por acá lo pueden ver, maleta lista, otra maleta lista, estoy ready la calia para grabar, así que pues hoy vamos a dormir tempranito, vamos a dormir, a descansar, pero antes vamos a cenar, traje de cenar para hoy y también para mañana la dieta de todo el día, entonces por aquí primero que nada, esto que va a dar mucha energía para todo el día, va a ser como mi salvación, estos geles, lícitos, por aquí vemos más barritas, por acá traigo colaciones, las tengo en bolsas porque están todas porcionadas, entonces son como 5, o sea, muchos, ah, estos son mis pantallas, de la gastritis, por aquí más, una selección, unas opciones, tres, todo lo traigo en bolsas para que nada se cayera, no se derramara nada, y por aquí arroz, arroz integral, por acá, avena, es lo único que voy a comer, cenar, y por aquí tenemos, bueno esto ya, ya murió porque ya se me comí, aquí estas dos porciones de mango, y de aquí como conejo, zanahoria, así que fue una sola porción, y que más tenemos por acá, más barras, de proteína, y por aquí un poquito más de gel, este es de berry, y este es de banana strawberry, y bueno pues, traje el lonche, traje el lonche, la verdad, ahorita vamos a guardar esto, ya nos vamos a dormir, y a prepararnos para mañana grabarlo, y pues ya cené, entonces, ah, solo lo único que voy a tomar ahorita antes de, va a ser, un tecito, de jengibre con limón, antes de dormir, y ya, nada más, ah, y unas vitaminas que traje también, pero esas no las tengo en esta maldita, así que, es lo único que va a ser mi ritual antes de dormir, ah no, 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 este ya se va a guardar, y esto si es todo lo que vamos a guardar para las mañanas, mañana la tengo que comer cada dos horas, cada dos horas, entonces, por eso lo traje así en bolsitas, para que fuera más práctico, y esto si se va a guardar aquí, las pastillas, las traje en bolsita porque se me perdió la tapita, así que, van mis pastillas acá, y vamos, vamos a descansar. Este cepillo es totalmente ecológico, hecho de bambú y todas las cosas, así que, bueno, no lo sientes muy ecológicamente, el bambú me siente chistoso, es como un bambú me ha llegado, y bueno, les voy a dar algo más, pero eso no lo pueden ver ustedes, así que, no lo pueden imaginar, así que, ya casi estamos, vamos a dormir, y nos vemos mañana. Vamos grabando el maquillaje detrás de cámara, chiquita, en Instagram y en Twitter, ¿cómo estás? Jorge Lili, bueno, aquí los vamos a dejar, para que ustedes vayan, cobran y vacinan, porque ven, qué bonita está, y está quedando más hermosa. Gracias. Como una candidata de nuestra belleza. Gracias. Gracias. Ya sabes cómo tengo que dejar. Mucho, lo ven. Y más porque yo no. Ya estamos terminando, miren, esta transformación, volvían a ser, soy otra, y muchísimas gracias, hija, por ayudarme a hacer esta transformación. Y bueno, ahora sí, vamos a comer. Mira, casi grabamos. Ya estamos más que listos a la grabación, y bueno, ya comimos, no les grabé porque se me acabó la pila, entonces estábamos en el comedor, pero ya comimos, ya listos. Y ahorita viene la parte que más me gusta, estamos elegiendo el vestuario, el low fit. Miren esto, los zapatos que compré, estos son exclusivamente para la escena. Este bode, la verdad es que me encanta, me fascina el color, y pues vean mis soñadas, casi que combinan. Y por acá, bueno, este, miren esto, es una falda, es un montón, dos piezas, y me gusta mucho, vamos, para brillar, hoy vamos a brillar, brillar. Vamos a grabar cuatro escenas, entonces tengo por aquí los primeros vestuarios, y el último lo dejé como tipo de fantasía, pero todavía no sé, porque me dicen, tengo que esperar a que, pues, chequen el vestuario, y me digan, sí, ponte este, o la primera escena va con este. Nada, estos son los que les digo, que tengo lencería, por acá tengo otro vestido, con lentejuela para brillar, y quiero brillar, y bueno, estos que hay de mí, súper bonito, es una cosa de lencería completamente, como de gatita, entonces, sí, estoy inocentita, pero, pues no sé, no sé, me van a decir, apenas estoy esperando que venga de producción, y me diga, ah, sí, Calia, ponte esto, ponte esto, y ya va, entonces, ya estoy nerviosa, la verdad, porque ya estamos a nada, y pues nada, yo creo que vamos a empezar a grabar como a las cuatro o cinco de la tarde, si ha sido largo, oigan, sí, es pesadito, porque son muchas cosas, las hay que preparar muchas cosas, entonces, pues nada, estoy esperando ya, 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 quiero empezar a grabar, y pues nada, por aquí les voy a estar dejando detrás de cámaras también, que van a poder ver, entonces, vámonos ahora sí a la transformación completa. se preparar yo, no sabe, porque voy a estar en la parte que se convierte en tu cara, ya, 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 ya. ¡Gracias!